Nos encontramos en la comunidad de Las Salinas, municipio de Copala. Están incendiándose los terrenos de cultivo, bueno, son de agostadero más bien. No hay ninguna autoridad tratando de sofocar el incendio. Tampoco hay ejidatarios, así que este incendio va a propagarse sin control hasta que encuentre áreas que no tengan postura. Estamos aquí en el ejido de Las Salinas, municipio de Copala. Pues así está la situación con este incendio, que está incontrolable, que ya se está pasando a este terreno desde donde estamos haciendo la filmación. A pesar de que el aire está de norte a sur, pues el fuego está avanzando hacia el norte también. Y además de la devastación que están provocando las llamas, pues bueno, el humo, el humo que contamina el ambiente. Y que hemos recorrido por cuestiones de trabajo la región centro, la región de Chilpancingo. Y en todas las regiones se están registrando estos incendios forestales, de tal manera que todo el estado de Guerrero está, pues, bajo una bruma de humo. Pero está, la verdad que estamos observando un panorama muy tétrico. Es 16 de mayo, en algunos lugares ha lluvizado muy poco. En otros estados de la república ya está lluviendo. De hecho, hoy por la mañana circularon noticias de encharcamientos en algunas calles de la Ciudad de México. Pero en Guerrero, concretamente en Guerrero, pues, no ha llovido y en lugar de lluvia, bueno, tenemos estos incendios. No llueve agua, está lloviendo lumbre en los pastizales, en los terrenos, en los ejidos, a lo largo y ancho del estado de Guerrero. Bueno, esperemos que los campesinos hagan conciencia, que no quemen, que traten de mantener sus terrenos, pues, con guardarrayas. Y que, pues, no provocan estos incendios que nada está ayudando a la población. Vemos cómo se están alzando las llamas ahí cerca de ese puestre de la red eléctrica. Va a dañar seguramente el cableado de Telmex. Las llamas están, pues, están muy, este, elevadas. Vemos que está humeando el cable de telefonía, de telefonía fija de Telmex. Vimos cómo se encendió ahí, está humeando. Seguramente vamos a tener problemas de telecomunicaciones en la parte de Markelia y de Copala. Y, bueno, este es el, un daño colateral más de estos incendios. Que no solamente se queman los pastizales, no solamente se queman los árboles, no solamente se provoca contaminación atmosférica, que es que provoca enfermedades respiratorias, sino que también se daña la infraestructura de telecomunicaciones. Y como buenos ciudadanos, como buenos mexicanos, como buenos guerrerenses, siempre, pues, nos quejamos del dueño de la telefonía fija. Pero, pues, no nos detenemos un momento a pensar de que miran quiénes están provocando estos problemas. Somos los humanos, somos los ciudadanos los que provocamos este tipo de desastres. De por sí, la temperatura, mundialmente hablando, ha estado incrementando, pues, cuestiones de medio grado, más o menos, anualmente. Y a eso le agregamos estos incendios, pues, no le estamos ayudando de nada al mundo. Así que, les dejamos esta postal, les dejamos esta invitación. Compartan esta información para que hagamos conciencia. Háganme un favor, vamos a hacer viral este video y vamos a ponerle mentristece y vamos a ponerle un comentario para concientizar a los ciudadanos. Vamos a ver si a través de esta difusión de estos videos, la gente hace conciencia y deja de quemar los pastizales. Entonces, vamos a dejar esta postal muy tristes por tanta contaminación, por tanto calentamiento. Pero, bueno, esa es nuestra realidad y qué le vamos a hacer. Esperemos que este video haga conciencia y que los ciudadanos pongamos más cuidado de nuestros terrenos. Muchísimas gracias. Nuevamente les recuerdo, vamos a darle una reacción, vamos a hacer un comentario y vamos a compartir que se haga viral esta imagen tan triste de este fuego que está destruyendo todo a su paso. Muchas gracias, pásenla bien.